En este capítulo vamos a ver la elaboración y diseño del guion para ello vamos a explicar primero que quiere decir un guion el guion es un escrito en el que se va resumiendo lo que va a transmitir el guía a sus turistas este guion le va a servir al turista para desarrollar y conocer lo que el va a decir en el momento en que va a guiar cómo se diseña un guion al momento de diseñar un guion tenemos que tener en cuenta lo siguiente hay que definir el servicio para el que se va a confeccionar el guion o sea, se va a hacer un guion para un city tour se va a hacer un guion para un transfer se va a hacer un guion para un city by night tenemos que tener muy claro para qué servicio se va a hacer tenemos que saber cómo vamos a comunicar qué lenguaje vamos a utilizar también tenemos que tener muy claro cómo se va a comunicar y tomar muy en cuenta el inicio y el cierre del guion el inicio tiene que ser con mucho ánimo, con mucho entusiasmo pero así mismo tiene que ser el cierre el guía nunca puede mostrarse ante el turista con cansancio así lo sienta aparte de eso tiene que estudiar muy bien los atractivos que se van a visitar tiene que ordenar la estructura del guion y finalmente redactar el guion si ustedes siguen esta estructura, este orden van a obtener un muy buen guion una vez que nosotros tengamos el guion turístico vamos a ver cómo se opera tomando el ejemplo del transferín vamos a operar un transferín es decir un recorrido desde el aeropuerto hasta el hotel hay que tomar en cuenta que este transferín tiene tres escenarios primero el aeropuerto luego el recorrido y luego las palabras finales entonces vamos a ir al aeropuerto en primer lugar vamos a identificar a quién lidera el grupo si ustedes van a recoger a un turista es fácil se puede utilizar una pancarta se puede utilizar unos cartelones, una cartulina donde se pone el nombre de la persona a la que vamos a recoger pero hay que tener mucho cuidado cuando vamos a recoger a un grupo de turistas una vez que tengamos reunido al grupo lo tengamos identificados hay que reunir también su equipaje recuerden esto es muy importante hay que reunir todo el equipaje de los turistas en un lugar visible hay que agruparlos a los pasajeros o a los turistas en un solo lugar de ser posible hay que salir tienen que salir a la vez los pasajeros con el equipaje una vez que tengamos los turistas afuera tenemos que ubicar también los pasajeros en el transporte que vamos a usar también su equipaje ya con los turistas en el transporte recuerden que el guía es la persona que tiene que subir al final en el recorrido vamos a hacer lo siguiente las palabras iniciales están encabezadas por un saludo por una presentación y por una bienvenida estas palabras iniciales tienen que ser muy bien entrenadas para que se sienta la empatía con el turista recuerden que ustedes es la primera vez que se van a presentar frente al turista o frente a ese grupo de turistas y tiene que ser lo más natural entonces las claves para hacer un buen trabajo en este sentido es entrenarse muy bien y más que todo que estas tres palabras iniciales que son el saludo, la presentación y la bienvenida no sean muy largas en la exposición del guión una vez que saluda, se presenta y da la bienvenida al grupo de turistas empieza su trabajo usted para esto tiene que estar muy bien preparado entonces el guión le va a fluir naturalmente sus explicaciones tienen que ser claras tiene que hablar de los atractivos turísticos que va pasando recuerde que en un transfer no podemos demorarnos mucho entonces las explicaciones tienen que ser muy claras tenga mucho cuidado en no hablar todo el tiempo déjele también a la imaginación del turista para que él vaya observando para que él vaya viendo entrénese en disertaciones cortas y también en disertaciones largas y vienen luego las palabras finales una vez que usted esté cerca del hotel al que va a llevar a sus turistas concluya concluya antes de llegar a ese lugar señale las actividades que siguen en el paquete contratado una vez que los turistas lleguen al hotel despídase y agradezca siempre hágalo con entusiasmo con el mismo entusiasmo que empezó despida también al chofer descienda usted primero y espere a los turistas en el recorrido hay que tener muy en cuenta ciertas características la labor de animación los turistas cuando vienen a un lugar no conocen no le conocen a usted depende mucho de usted cómo usted rompa el hielo cómo llegue a los turistas cuando existan servicios malos que siempre por ejemplo el vuelo se retrasó los turistas vienen un poco molestos tratemos de aplacar esos malestares contemos algún tipo de anécdota algún tipo de historia hablemos un poquito de algo que les gusta a ellos saber algo de la gastronomía de las costumbres al lugar que se está llegando eso es muy importante hay que indicarles a los turistas todo lo que tenga que ver con su estadía en la ciudad hagan esto y les va a ir muy bien cuando desarrollen un guión para transfer muchas gracias gracias Gracias.